Dos indígenas huayú fueron arrastrados por las corrientes súbitas del río Ariguaní, uno de los principales afluentes del pueblo Bello Cesar. Se trata de los hermanos Johnny y Yorman Hernández Fernández, de 29 y 22 años de edad, naturales de Maicao, en la Guajira. El infortunado hecho se registró cuando los indígenas intentaban cruzar el caudal en una mula, pero la crecida de la cuenca producto de las lluvias que azotan la región impidieron su propósito. Organismos de socorro de esta localidad, Ejército Nacional y miembros de la comunidad naroaja, asentada en esta población, iniciaron este miércoles la búsqueda de estas personas, cuyos cuerpos fueron hallados en estado de descomposición.